¡Centers! Estamos aquí hoy comenzando en lo que es la actualización de cuándo se va a hacer hoy les enseñaré cómo hacer un ataque para llegar a la mano ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El objetivo está en soltar la... ¡Muchas gracias! AQUÍ ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Eso ya que nosацион confirmamos Muchas gracias ¡Gracias!